Frenado en la esquina por la culpa de un semáforo La realidad lo aturde y lo enciende como un fósforo Mientras suspira el oxígeno del dióxido Cuando se complicó no fue el quien abandonó, no La droga trae a aquellos que lo dejaron solo Ahora no hay peros, negro lo hace todo a su modo Ya no acepta valores vendiendo falsas promesas La verdad ahora le parece demasiado espesa Y se propensa y se dirige hacia los hechos El camino es largo y demasiado estrecho Desde brillantes expectantes al acecho Dicen volar muy alto y se pone en su propio techo Armó un proyecto y le dio amor como THC de indoor Cenizas blancas, noches sin dormirnos Tatuajes negras con cerveza antes de irnos Ángeles y demonios, polvos de domingo Cuando no confiaron fue el único que creyó en él Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver Brillando con luz propia como roca de medel Le fue cerrando el culo a todo aquel que lo quiso coger Por eso tiró un trago al piso por el que se fue Por eso se ríe cuando le dicen que no hacer Por eso ya no tiembla cuando empiezo a oscurecer Porque ella perdió todo y no hay más nada que perder hermano Porque ella perdió todo y no hay más nada que perder hermano Así que enrólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Así que enrólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Sale sediento en búsqueda de inspiración letal Algo que lo dejé en estado fatal, no fetal Desentramiento mental Sirena, grito, llanto en la puerta de un hospital Mientras no para de sonar su celular a fuego El diablo recordándole las reglas de este juego Se rompe una bomba pa' sentirse como nuevo No va por la ciudad, va por el planeta entero Escupe el humo o el amar mientras piensa en la nada Give me the reason baby, esa mierda ya está pactada No le sirve el más pero porque los pelos no ganan En busca del billete en la ciudad contaminada, naga En busca del billete en la ciudad contaminada, naga Así que rólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Así que rólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Así que rólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Así que rólame la luna en otro porro Déjame encontrarte bien mi situación Porque me estoy volviendo loco de algún modo Porque fue así, porque fue así Que no te puedan parar Que nada ni nadie te diga qué hacer Que no te puedan faltar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video